Recibimos a varias cajas previsionales de la provincia, como odontólogos, arquitectos, ingenieros que nos están acompañando en este proyecto que lo vamos a presentar, pero primero lo vamos a hacer firmar por otros bloques políticos, porque tiene que ver con la creación de un foro de discusión de nuestra caja previsional, que creo que es necesario que en estos tiempos se discuta, se abra el debate sobre cuestiones que tienen que ver con la seguridad previsional de muchos chaqueños y también del Estado, no solamente es una creación de un foro para discutir el sistema previsional de los profesionales y de los privados, sino también de todos los poderes del Estado. Nos parece re importante que se empiece a discutir y que se convoque a todos los sectores, a los gremios, a los representantes, a los trabajadores, a la CGT, a los profesionales, a los distintos poderes y que rediscutamos este sistema que para nosotros está colapsado, que es un sistema que merece modernizarse y que hoy presenta numerosos problemas para muchos adultos mayores especialmente y para jóvenes que recién se inician en la profesión. Que tenga el tratamiento que se merece, que sea algo rápido, expeditivo y que podamos comenzar a discutir estos temas que hacen a todos los chaqueños. Gracias por ver el video.